Teyo, ¿eres un monstruo asesino, Ursus? Lo sé Muchas gracias por decírmelo Que feliz me siento Que feliz me pongo ¿Cómo se me pone de verdad? ¿Qué? Bien, ¿continamos por aquí? Y pa' abajo, ¡wijii! Ya lo sabemos, ya lo sabemos, Abby Relaja el pony un poco, hija mía ¿Vamos por aquí? ¡Woo! Tranquila, tranquila ¿Somos amigas? ¿Somos amigas grandotas? ¡Qué bien! ¡Qué bien, qué bien! No ves los brazatos que tengo, hijo mío ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Oh! ¡Oh! Eso, a mí me dan un golpe de esos Y me matan Dice, pero no lo salvarás de Ellie No, pues es que Ellie es una bestia parda Todo hay que decirlo No, aquí estamos con Abby Lo uno, lo otro, que la queremos, tal, tal ¿Pero por qué somos ella? Porque somos ella Pero Ellie Es la asesina por preferencia De este TJ090 Lo voy a encontrar con Mel Voy a encontrar a mi novio engañándome Ah, no ¿Tomar agüita? ¿Todo está bien? Sí ¿Es un mal momento? No, no Así que, ¿qué tal? ¿Tenemos órdenes? Más o menos ¿Más o menos? ¿Sabes qué? Solo, ¿qué tal si no hablamos de Isaac por un minuto? Owen ¿Cuándo fue tu última vez aquí? Échale un vistazo Procésalo ¿Qué hiciste? ¿Sabes? Solo tomé unas luces Pinté las paredes Vamos a echar una pequeña revisada Todas las remodelaciones que hizo Owen Y claramente Le dedicó bastante tiempito Aquí todavía tenemos Los dibujitos extraños Y a lo mejor pinturas que ha ido haciendo él No pintará sobre el mural de Max Estoy adornándolo Vaya avance desde los grafitis de los luciérnagas Oh, otro luciérnaga se unió el mes pasado Ex-luciérnaga Igual, escuchó lo de la reorganización en Santa Bárbara ¿Y hay alguna prueba de ese rumor? No Interesante Listo El hombre tiene su... Su habilidad No es bastante habilidoso Tenemos ahí también Las cebritas Que supongo que le recordarán a Abby A su padre Porque tenía una cebra Que se dedicaba a cuidar En su estado de embarazo ¿Cómo sacudimos esto? Así, así muchachos Así está más de uno ahorita en la noche Así, así Así, así Listo Está claro que no ¿No tendrás un arco para mí, hijo? Necesito un arco para... Para matar a Scars Sin tener que hacer ruido ¡Ah! Frasco de orina Esto se ve Complicado No toques Abigail ¿Haces un experimento o...? Algo así Preparo licor de primera Si eres buena Te daré ¡Qué suerte! Aquí está un amigo que tenemos Que también Prepara su propia cerveza Su propio licor Tiene como varios punticos de mira ¡Oh! El arco El arco Esto es buen presagio, muchachos Esto explica el blanco Ah, sí Mel y yo tenemos una competencia Ah, no creo que te guste Es muy complicada Sé lo que haces Y funciona ¿Qué hago? Bien ¿Ves esos blancos? Sí Golpea los que puedas Antes que acabe el tiempo Si gano Quiero mi nombre escrito ahí De acuerdo Uno menos Estoy orgulloso de ti Mierda Pero ¿Dónde hay más? ¿Dónde hay más? ¿Dónde están los otros, hijo mía? Dos para vencerme, tranquila Dos para vencerte, hijo Pero ¿Dónde están? Por Dios Que no los veo Espérate Solo uno más, solo uno más No lo veo Ya sé, ya sé Mierda, no lo encontré Cuatro Tres Dos Ah, eso ya lo había pegado antes Uno Lo logré A la primera ¿Ahora te agradó? Sí Mucho Eres buena en todo Cállate y apúntame en la pared Claro Luego ¿Te da miedo que Mel sepa que estuve aquí? No No le importa Pues escribe mi nombre, Owen Muy bien Relájate Marica, lo encontré al final Última cosa que quiero que veas Ven arriba ¿Acaso es el cuerpo de ese capitán? Porque ya lo vi la otra vez Dime que no le pusiste un gorro de Papa Noel ¿Qué? No En realidad eso sería genial Esto es lo mejor Vamos Después de ti ¿Qué es todo esto? Festivo Tienes que lograr el efecto Toma asiento Observa la vista Ah Cochino, Owen Sí, tiene razón Fue lo que le dijo, Owen Con lo del licor Cierto, cierto, Ursus Qué pena Me costó relacionarlo Prueba esto ¿Y bien? La vista es linda Ay, como sea Ignorante ¿Quieres que mienta? Sí Obviamente A ella le gustan Las cosas de Navidad Y Es nuestro primer año Así que Creo que es adorable Creo que puedes irte al diablo No, ojalá Alguien me quisiera así Para hacerme un regalo No te lo mereces ¿Qué? ¿Un regalo? O alguien que me quiera ¿Por qué tienes tan buen humor? ¿Yo? No deberías entrenar hoy Encontré al hermano de Joel Está en un asentamiento en Wyoming ¿Cómo lo supiste? Capturaron a unos luciérnagas que sirvieron con él Pensé que se fue hace muchos años Sí Entonces ¿Estos tipos se comunicaban con él? Es una pista Llegaré hasta el final Bien, pero sabes que aunque esté ahí Y logres hallarlo Tal vez no sepa dónde está Joel ¿O sí? ¿Lo saben los otros? Todos lo saben Mel incluida Nos iremos la otra semana Isaac nunca dejará que tanta gente salga de la base Ya lo hizo ¡Mentira! ¿Quién piensa más en la justicia que Isaac? Sabe lo que hizo Joel Oye Haremos esto juntos, ¿cierto? Claro Claro ¿Bien? ¡Mentira! ¡Mentira! ¿Qué me parece? ¡Mentira! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No! ¿Qué pasa? Están anidados en el mar. Libéralos. Quizá ellos conozcan a mí. ¿Dónde está la otra apóstata? Corten sus alas. ¡No! 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 ¡Oh! ¿Qué pasa? No! ¡No! Los demonios se acercan. Bájala. Es una de ellas. Lev. Tenga cuidado. Tenga cuidado. ¡No! 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 Lobo. Vamos, hay que movernos. ¿Adónde van? ¿Fuera del bosque? ¡Hay que correr! ¡Ahora! El alzaborece se nace hasta el momento, muchachos. ¡Lef, nos está rodeando! ¡Qué hora! ¡Lef! ¡No puedo morir! ¡Sígueme! ¡Quítate, quítate! ¿Hay otra entrada? De haberla, sería por aquí. Por favor, olvide, olvide, olvide. ¡Vamos, Let! ¡Abre ya! ¡Vamos, right! ¡Derecha, izquierda, left, right! ¡Hola, Mord244! ¡Bienvenido, bienvenida! ¡Seas al canal de T1090! ¡Estamos aquí en una escena un tanto tensa! ¡Ah, tú fuiste la que me atrapó ahorita, ¿no? ¡Ya! ¿Qué estás usando, mi mochila? ¡Ah, me... me robó una galeta! ¡Joder! ¡Sí, sí, sí! ¡A ver, a ver! ¡Vamos, fui! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Joder! ¡Ay, ay, ay! ¿Ves estos brazos que tengo? ¡Tronchatoro! ¡Ay! ¡Tronchatoro, suéltame! ¡Suéltame, tronchatoro! ¡Ay! ¡Cuidado, cabrón! ¡Tienes que esquivar tres veces! ¡Gracias, Mord! ¡Que sí me vino bastante! ¡Bien! ¡Los consejos! ¡A ver, tronchi! ¡¿Cómo fue? ¡¿Cómo fue, tronchi?! ¡Es que así le decimos de cariño! ¡A Tronchatoro! ¡A ver, a ver, a ver, a ver... ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver, a ver! Bueno, mi maleta, mi maleta ¡Uy! ¡Bien! Entonces, abro mi maleta, muchachos ¡Uy! 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 ¡Muchas gracias, Mord! ¡Ese fue el mejor consejo que me diste! ¡No! ¡No! y quedo censurado por la hoja es que fue completamente a propósito muchachos no crean que la maté ahí porque si no quería que se censurara esa parte fea esto lo hago pensando en ustedes muchachos listo matamos a tronchatoro muchachos y continuamos ya se como va a ser el titulo de este video cuando lo estoy subiendo a youtube me pica todo me acabo de dar una batalla con tronchatoro literalmente me encanta y ya estamos poniendo bien a ver que hábitat es una buena choca listo muchachos no podemos tocar eso es del viejo mundo en serio necesitan suministros no estamos a salvo en sentido figurado que es eso nunca había visto a un scar tras otro scar serafitas que demonios hicieron me afeité la cabeza bien no me digas no me importa bien escucho zombies detrás de mi oh que bien que lindo que espectáculo muchachos vamos a dar show 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 gracias cursos por compartirle vamos a ver un nuevo invitado oh perfecto que bien que bien que bien que bien que bien que bien este juego es muy catártico muchachos todo hay que decirlo en verdad si uno esta estresado viene y se echa una una horita de de last of us 2 y tan feliz tan feliz y tan tranquilo se relaja uno rompe un par de cráneos mata un par de scars mata un poco de lobos esto si lobos me refiero al grupo no a los perritos que los perritos si refirían a no matarlos pero no se puede tienes a dos coreanos chinos japoneses ay si estos son chinos japoneses coreanos tailandeses que que me los encontré me encontré aquí a un risueño a ver quien sigue así nos gusta aquí así así hasta la pared como más que con esos brazos de de avi para que más mira a ver este si me estaba dando una paliza muchachos a veces las damos a veces las recibimos como la vida misma estoy segura de que es por aquí totalmente segura no tienes que seguirnos quieres que los deje a los dos soles solo solo salgamos de aquí de avi son otro putisimo niña no te digo que son una combinación entre los tuyos los derechos y los míos los ayudo a pasar y abren la puerta ok si la idea que estaba y se saque ahí esos si a mi me paso no la verdad me paso lo mismo le dije y dije bueno estoy feliz con lo que tengo ya vi y por poco lloro he de admitirlo hijo ayúdame a ver hija mía diré a ver hagámoslo bien bien como va todo por ahí oiga donde están maldita mierda ven no puedo creer que confiar en scarse ya abandonaron eh pensar Estoy empezando a ver lagunas En este plan, muchachos Eh, no quieren hacerse amigos, te mire Vamos amigos Chasqueadores ¿Quiénes son mis chasqueadores? Los amigos Mis amigos los chasqueadores ¡Qué bien, qué bien! ¡Mierda! No me lo puedo creer ¡Mierda! ¡Mierda! Para aquí también ¡Abre, abre esto, abre esto! Listo, listo A ver Pensemos, pensemos, pensemos ¡A ver, que al menos caiga uno! No caen, no caen muchachos no cae 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 por donde? venga entenderás que estoy un poco ocupado No gastes balas, solo aguanto Leí el consejo un poco tarde Perdón No lo alcancé a leer Estaba muy concentrado muchachos Pero ya, menos lo solucionamos O sea, vamos amigos, es que ahora es Somos copas del colegio, éramos copas del colegio Lo sé Lo sé, un garra El dolor la está haciendo entrar en shock Muchachos Aquí ya es cuando uno se empieza a desmayar Es una respuesta al cuerpo para Para también dejar de De bombear tanta sangre y demás Y dejar de sentir dolor Porque De tanto dolor te puede dar un paro cardíaco Oh, clases con el teño 090 Lo importante es que lo pasaste Sí, ya Ya luego iremos solucionando De la mejor manera Matando a los atados Bien Vamos a ver Calvi Vamos a llamarlo Ang Oh, perfecto Ya voy para allá Ang Espérame un momento Ya te llevo a tu catara Bien Cierra Mierda, ya vas dos horas y media directo Ayúdame con esto Solo hay que ajustarlo ¿Sabes cómo hacerlo? Corta eso en tiras Recuéstate Recuéstate Los dolores dolorosos y los gozosos Voy a moverlo, ¿está bien? Ok ¿Lista? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Javi Gracias por liberarme En esta zona hay mucho tráfico No importa cómo esté Deben salir de aquí mañana Estaremos bien Sí Bueno, vemos que Abby Tanto como Ellie Son bonachonas Solo que Las guía al deseo de venganza Y eso es lo que puede hacer Una brecha En su toma de decisiones Muchachos Mor A mí me hicieron eso una vez Y me dieron ganas de No, pues es que Debe ser un dolor muy tetradoble Esaías Yo afortunadamente Nunca me he roto nada Nunca me he descuadrado nada Así que no podría decirlo Pero Se ve Que es un dolor muy tetradoble Esaías Muchachos Espero que les haya gustado Será así Por favor Dele me gusta Comentenlo Compártanlo Suscríbanse Esto lo digo para YouTube Y aquí pues Si quieren por favor Síganme Demen amor Yo recibo todo su cariño Todo su amor Con que me acompañen Todos los días Soy feliz muchachos Mor Bienvenido a esta gran familia Ursus Gracias por tu compañía diaria ¿Qué más? ¿Qué más escribo por acá? MyFullMood Mil, 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 mil Gracias Tellez Así soy yo Y Dimon Sé que estarás por ahí Así que Gracias también por tu compañía Y nos vemos Cuando nos veamos muchachos Se les quiere Chao pues